Yo recuerdo que en un sueño, en una montaña yo estaba sentada y a través del cielo azul oí una voz que me llamaba y yo pude comprobar que era la voz de Dios que me hablaba y me dijo ven que sin el fin ya está cercano que aquí yo vengo pronto que te lo quisieras para que ninguno tome tu corona que aquí yo vengo pronto que te lo que tienes para que ninguno tome tu corona Escrito será tu nombre en el libro de la vida y confesaré tu nombre delante de mi padre y de sus ángeles si eres fiel hasta la muerte te daré la corona de la vida por ahí ve la más el fin, el fin ya está cercano que aquí yo vengo pronto que te lo que tienes para que ninguno tome tu corona que aquí yo vengo pronto que te lo que tienes para que ninguno tome tu corona ¡Gracias! ¡Gracias!